El testeo, que es una medida que Corea del Sur, Singapur, Alemania han implementado masivamente, sea algo al que puedan acceder las personas sin costo, vale decir, sea el costo del seguro de salud, FONASA y SAPRE, y aquellas personas que no tienen cobertura de seguro, bueno, lo asume el Estado. Esta moción parlamentaria fue presentada hace ya unos días, se declaró obviamente inadmisible y lo que queremos solicitar al gobierno es que le dé patrocinio. Cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, la tasa de fatalidad, no de mortalidad, de fatalidad en Italia es de un 11%, en Corea del Sur un 1,6%, Alemania, que tiene más de 63.000 casos, es de un 0,87%. En la medida que aumentemos el testeo vamos a poder, como país, tomar mejores medidas. Y algo que ha hecho Singapur, y creo que es interesante el caso, es traquear, vale decir, caso detectado, con coronavirus, se obliga a la familia a hacer cuarentena, y además se hace un seguimiento mediante una app que además Singapur ya liberó para el mundo, por lo tanto podríamos tomarla nosotros como país, y de esa manera vamos sabiendo y vamos georreferenciando a las personas y tenemos un mejor mapa de la situación de nuestro país. El hecho de cerrar perimetralmente las zonas, la región metropolitana, la región de Ñuble, ayudaría mucho a evitar contagios. Lo que ha pasado en mi región con una persona indigente de poco más de 40 años, que venía de Chillán, que ingresó a la región, que estuvo en Talca, en Molina, y que finalmente termina falleciendo en el hospital de Curicó, es algo que da cuenta de la importancia de aislar zonas, de cerrar perimetralmente, pero no evitar el tránsito dentro de ellas. Es importante que el gobierno además de estas informaciones que da diaria de casos, no sabemos cuánto además están a la cola, cuánta espera hay, también tome otras medidas y nos da a conocer un plan en el que la ciudadanía se ponga en disposición de entender que esto es grave, grave de verdad, y es importante que todos seamos parte y seamos nosotros mismos la principal vacuna. Lavarse las manos con agua y jabón, que es algo que venimos repitiendo tantas veces, el evitar el acercamiento con otras personas, el aislamiento social, el hacer caso de las instrucciones es parte de lo que va a hacer que esto sea diferente.